Primer Congreso Internacional de Agua y Salud que se realiza en España. Se trata del primer acontecimiento semipresencial donde participa el Instituto Nacional de Promoción Turística, INPROTUR, tras la llegada de la pandemia y además es la versión en formato congreso de la Feria Mundial Termatalia, que en estos momentos se realiza en la ciudad de Ourense. Argentina buscará convertirse en sede de la próxima edición presencial en 2021, asignando a la provincia de Entre Ríos su organización. Participan más de 300 personas de 12 países conectadas virtualmente y 100 personas en formato presencial. Hoy, jueves 17 de septiembre, será el turno de la presentación de los destinos argentinos termales en el Congreso, donde La Rioja presentará desde la Secretaría de Turismo el producto termalismo entre dinosaurios y olivos.